del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo que decidieron volver a la huelga. Doña Maritza Manrique, señora Manrique, buenos días. Buenos días para todos los oyentes y para la cabina de trabajo. Gracias. Doña Maritza, ¿por qué vuelven ustedes a la huelga? Bueno, nosotros, confiando en la buena fe de la administración, el día martes firmamos un acuerdo donde ellos se comprometían a la administración a hacer el pago total a todos los servidores públicos del Ministerio del Trabajo y nos sentaríamos estos tres días a negociar y a mirar el cumplimiento de 13 puntos conyunturales para los servidores públicos del Ministerio. Con gran sorpresa observamos que en la mesa nos han presionado psicológicamente con la comida de nuestros compañeros y de nosotros mismos, dándole un orden de pago a más de 1.100 funcionarios del Ministerio y ordenaron el pago únicamente para 1.088 funcionarios que, según ellos, están trabajando. Pero nosotros, como organizaciones sindicales, tenemos las evidencias que no han trabajado. Sí. Doña Maritza, ¿y cuál fue el criterio entonces para que el Ministerio del Trabajo le pagara a esas 1.000 y un poco más de personas y no a otras 1.000? Es decir, si usted nos dice que todos estaban en paro, ¿por qué a unos empleados del Ministerio del Trabajo les dieron el sueldo y a otros no? Esa es la gran pregunta que nosotros como organizaciones sindicales tenemos, se las hemos emitido a la administración. Ellos manifiestan que el coordinador o el jefe inmediato han certificado que aquellas personas han trabajado. Sí. Lo que es absurdo porque si estamos en huelga, entonces ellos están haciendo actos atentatorios contra las organizaciones sindicales y están desconociendo el derecho constitucional a la huelga. Sí, lo cual además es un contrasentido porque la ministra de Trabajo toda la vida fue sindicalista. Glorina Ramírez fue sindicalista, presidenta de FECODE, y ha garantizado y ha buscado siempre que se garanticen los derechos de quienes están sindicalizados. ¿Cuál es actualmente la situación? ¿Cuántas personas regresaron a paro hoy, doña Maritza? No, nosotros nunca hemos levantado el cese, seguimos en huelga. Todas las 32 direcciones territoriales, las cuatro oficinas especiales y las inspecciones municipales seguimos en huelga, no hemos levantado la huelga y continuaremos porque la administración no nos ha cumplido, a pesar que anoche, como una fuerte amenaza, nos dijeron que el día lunes irían con la Procuraduría a abrir las puertas del Ministerio de Trabajo. Sí. Doña Maritza, este sería un escenario que sería aún más atípico, pero ¿es posible que por inspectores tengan que obligar al Ministerio de Trabajo a pagar los salarios? ¿A quienes no les han cancelado los salarios? ¿A quienes están en huelga? La huelga está contemplada en la Constitución y nos indica que cuando es imputable al empleador se deben cancelar los salarios a los servidores públicos. Entonces, ellos deben pagarla. Sin embargo, ellos dicen que no trabajan los salarios, pero no hay una ley ni hay un fallo donde diga que nuestra huelga es ilegal. Por lo tanto, deben cancelar nuestros salarios. ¿Y ustedes qué acciones van a emprender para que les paguen los salarios? ¿A estos más de mil trabajadores del Ministerio? Ya se iniciaron desde el día de ayer. Hay varias acciones de tutela solicitando el pago de los salarios. O sea, estamos hablando, hoy ya hay más de 100 tutelas a nivel nacional para el pago de salarios. Ya en Santander, un juez de tutela ordenó la medida provisional del pago de salarios al compañero. Sí. En este caso, doctor Maritza, una pregunta final. ¿Usted ha podido hablar con la ministra Gloria Ramírez? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de tener una interlocución directa con la jefe de la cartera de trabajo? No, tristemente ella no tiene tiempo para su cartera. Ella está en otros asuntos de pronto para ella más importantes que su cartera ministerial, pero ella nunca se ha sentado con las organizaciones sindicales. Simplemente ella fue el doce de julio del dos mil veintitrés a firmar y a la foto y de resto nunca más se ha sentado con las organizaciones sindicales. Y en este momento de este conflicto no se ha sentado. Claro. Todo lo ha hecho el viceministro Jaramillo, ¿no? Doña Maritza, el compromiso con el viceministro Jaramillo, antes de que usted me diga lo que me quiere decir, pero el viceministro, el acuerdo logrado con él no era que primero ustedes reponían el tiempo por el cese de actividades y después les pagaban? No, no, no. Si usted lee el documento como tal, se dice que ellos darían la orden de pago el día miércoles a las diez de la mañana a CIF de la Nación para que este se viera efectivo el día de hoy a más tardar, pero no se hizo así y que se iba a recompensar el tiempo de las horas no laborales de conformidad a un acuerdo que cada funcionario llegaría con su jefe inmediato. Pero esto quiere decir después de levantarse la huelga, no ahorita. Lo que ellos pretenden o lo que quieren que nosotros hagamos es que firmemos documentos para que ellos nos declaren la huelga ilegal. Estos documentos dicen que yo me comprometo a compensar el tiempo no laborado hasta febrero del dos mil veinticinco. Sí. ¿Y ustedes no van a firmar ese documento? No. Nosotros no firmaremos este documento porque primero la administración ha incumplido porque como le manifesté anteriormente no nos han pagado los salarios. Hasta que nosotros no tengamos el pago efectivo en nuestras cuentas, no firmaremos ningún otro documento. Ellos abusaron de nuestra buena fe y de la confianza legítima que le dimos al señor viceministro Jaramillo que manifestó ir con buenas intenciones para sacar a un avante esta huelga. Claro. Si él tiene buena voluntad, y esta es la última pregunta, doña Maritza, entonces, hablo del viceministro de Trabajo, ¿por qué entonces no les han hecho el pago de los salarios? Esa es la gran pregunta y se les ha manifestado desde el día miércoles, pero ellos no tienen contestación a esta gran pregunta de él, ¿por qué no pagan? Pero si le entiendo, si les pagan los salarios, ¿ustedes vuelven a trabajar y firmarían el acto? No. Nosotros tenemos el compromiso que ellos pagarían y nos sentaríamos a discutir 13 puntos. Cuando se tenga la construcción y la ejecución de estos 13 puntos, se levantaría la huelga. Confiamos en ellos que lo iban a hacer, que lo iban a hacer en tres días. Todavía está lejos la solución. Sí, muy lejos. Aparentemente. Sí, sí, señor, pero no olvid... Señor. Me decía, perdóneme. Sí, no olvidemos que ya teníamos un decreto firmado por el Ministerio de Hacienda, ya teníamos un decreto firmado por Función Pública, y de la noche que le hicieron popular en todos los medios que nos iban a cumplir con la bonificación, y de la noche a la mañana nos dijeron que no. Entonces, acá hemos estado siempre en mentiras con la administración, siempre han jugado con la buena fe y la confianza legítima que el comité de huelga le ha dado a la administración. Doña Maritza, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar pendiente de este gran problema que hay a nivel nacional en el Ministerio del Trabajo. Más de 2.000 trabajadores del Ministerio del Trabajo.